Vale, ya estoy, ya estoy. Hombre, Rivero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, jefe del yate. Sí, sí, sí. El pedazo del yate. Nada, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te llevo escuchando un rato. No, es que me enciendo. Es que cada vez que hablo de este personaje... A ver, yo no soy dudoso, ¿eh? Es verdad que es un personaje que desde el principio a mí no me gustaba. No, me parecía un tipo que... Ya hay un contrasentido. Un tipo que deja el fútbol y se presenta a la presidencia del sindicato de futbolistas. Y dos años después o tres años después pasa de ser del sindicato de los trabajadores, digamos, de los profesionales, a ser el sindicato presidente de la patronal. Ya dices, tío, hay algo que no me casa, ¿no? O sea, eso de que he venido a ayudar al fútbol... No, tú has venido a ayudarte del fútbol. O sea, porque la prueba la tienes de que pasas... Te da lo mismo defender en un momento dado a los trabajadores y pasar de pronto a la patronal. Entonces no me vengas diciendo de que tú has venido para apoyar al fútbol, sino has venido a utilizar el fútbol para tu conveniencia, ¿no? Entonces, lo oí hablar ya desde un principio y siempre me ha rechinado. Me parece un tipo... Yo siempre le ponía como una anécdota cuando explicaba lo que me parecía él y cuando hablaba él de su carrera de derecho y tal, yo decía, joder, yo con abogados así, defensores, prefiero tener el fiscal, que me defienda el fiscal. Porque no me parece... No sé, a mí me sorprende que este tipo haya acabado una carrera universitaria. O sea, es que oyéndolo hablar, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo actúa, me llama la atención. Me llama la atención. Oye, y con eso no quiero decir que sea más educada o menos la gente que va a una universidad o que no vaya. O sea, hay gente que tiene muy poquita cultura y es sumamente educada. O sea, que seguramente los más... O sea, hay más gente con poca cultura educada que gente con, en teoría, con mucha cultura y son muy mal educados, ¿no? Pero no sé, a mí es un personaje... A vosotros igual, ¿no? Pero a mí es un personaje que siempre me ha rechinado, ¿no? No sé tú, Rivero, que lo has podido tratar igual más en mundiales o en algún sitio. Bueno, llevo escuchándote un rato y, por supuesto, es tu opinión y me parece absolutamente correcto. Sí, yo he tratado más con él y es verdad que es un personaje peculiar. Pero bueno, el asunto concreto que estamos tratando ahora... A ver, defensa no tiene. O sea, no tiene defensa. Es decir, tocarte los genitales en el palco es indecoroso, ¿no? Incluso que no lo hace el solo, que lo hacen otros. Ya celebrar éxitos con tus deportistas siendo presidente, pues yo tampoco lo veo. Ya encima que coges a una... Dices, llevado por la euforia, le das un beso... Tampoco, ¿no? O sea, nada de esto es defendible, nada de esto es justificable. Ahora, yo irme al otro extremo, a este linchamiento general que se le hace a una persona por errores, es que llevamos ya mucho tiempo y yo creo que Twitter nos ha ayudado mucho a este tipo de cosas, a que cuando uno comete un error y el ser humano es imperfecto por naturaleza y comete errores, enseguida nos ponemos todos como jueces y guardianes de la moral y ponemos el pulgar hacia abajo y decretamos prisión incondicional y, si es posible, pues garrote vil. Yo creo que él se ha equivocado e insisto que no tiene ninguna defensa. En el asunto concreto de Jenny Hermoso habría que escuchar lo que dice la jugadora de verdad, lo que piensa ella, lo que ella ha entendido en ese gesto del beso. Pero yo creo que si él se disculpa con sinceridad, o sea, si él entiende su gesto, horrible gesto de mala educación que tuvo en el palco, el hecho de que tú no puedes besar a una persona porque tú quieras, eso es algo que es que no tiene discusión, es decir, eso ya lo tenemos absolutamente felizmente superado y cuando alguien no lo tiene superado, pues tiene que pagarlo. Pero yo creo que habría que escuchar lo que dice la jugadora, es decir, yo te entiendo, Siro, lo que tú estás diciendo y creo que estás armado de razón y además lo estás diciendo con mucho convencimiento, pero yo por un lado entiendo que él es un error, que no hay manera de justificar eso, ahora de ahí al linchamiento general al que se le está sometiendo, en el que han entrado los políticos que aprovechan la que sea para quedar bien, porque ya podían entrar en muchos más... Pero River, a mí me da lo mismo. Pero yo te digo, lo que entran los políticos para quedar bien y lo que se está diciendo de que tiene que dimitir de manera irrevocable, bueno, yo creo yo creo que se puede dimitir por otras cosas, pero por esto creo que hay que hay que escuchar a todo el mundo. No podemos tomar una decisión así simplemente porque habría que ver qué relación hay entre él y Jenny Hermoso y eso lo tiene que explicar Jenny Hermoso también, es decir, es que no somos nosotros los que estamos aquí para decir, es que le ha dado un beso y ella no quería. Es que ella no quería, ella quería o no quería, o ella le parecía bien o le parecía mal. Yo creo que todo eso hay que analizarlo y entonces, en función de todo eso, pues ya cada uno de nosotros que tome una opinión sobre esto, me parece desmedido de verdad todo lo que está haciendo. Bueno, en este caso como en tantos otros. Desmedido es lo que hizo él, pero yo te digo, independientemente de lo que diga ahora la jugadora, la jugadora ya se expresó en el vestuario que no le gustaba lo que había pasado, que no le gustaba lo que había pasado. Bien, después, después, las informaciones que hay es que intentaron que en el vídeo de rectificación que quiso ser de rectificación de Rubiales que saliera ella y dijo que no salía. Y dijo que no salía. Pero voy más lejos. Yo te voy a poner un ejemplo nuestro. ¿Tú crees que por encima de la amistad que puedas tener, que podamos tener tú y yo, tú eres mi jefe, yo consigo un éxito deportivo que es público a la luz de todo el mundo? O sea, y tú, sin pedirme a mi opinión ni decirme nada ni esto, ¿me puedes venir y darme un beso en la boca? Que eso puede, no, eso puede significar, eso puede significar si tú me das un beso en la boca a mí y sale, pues puede mucha gente pensar que yo, por ejemplo, soy homosexual y a lo mejor si lo soy no me molesta, pero si no lo soy me va a molestar que eso, que eso, estás invadiendo una parcela mía que yo no tengo. A mí lo que me puede molestar, en función de lo que yo siento y pienso, es que alguien violente a otro. Ahora, que se besen chicos, que se besen chicos con un perro, que se besen chicas con otra chica, que se besen una trans con una binaria, una binaria, a mí todo eso me importa. Yo eso ni lo analizo. No, claro. Ahora, si es un ejercicio de autoridad sobre una persona que está debajo de ti ya es otra cosa, pero yo es que no acabo de ver todo eso, es decir, lo fácil aquí, ya estoy viendo los mensajes, lo fácil aquí es sumarte a la corriente como en todo y poner la esvástica en la puerta. Eso es lo fácil, eso es lo que te da más rédito. Yo no digo que tú lo hagas por eso, sino ni mucho menos, pero eso es lo más fácil, seguir la corriente, decir lo que piensa todo el mundo y tan pancho. Pues no, yo esto lo medito, lo analizo y digo, hostia, esto es una mala educación, aquí se ha equivocado y tendrá que explicarlo bien. Ahora, de ahí a pedir patíbulo, no lo acabo de ver. Este patíbulo deportivo es, primero, es de patíbulo deportivo, porque además no es esto solo. Si es que yo entiendo que cuando salen todos, porque oye, no, no, mira, si no nos gusta Rubiales lo decimos y no nos gusta. No, 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 sí, pero mira, el domingo, el domingo empieza, ahora, ahora os doy paso, Rubén y Oceo, mira, el domingo empieza, con que se echa la mano a los huevos para celebrar el título. Bien, una, no, no, espera, después pasa por el beso a Jenny Hermoso, dos, después pasa con formas de celebrarlo con las jugadoras que yo no he visto con los chicos, no lo he visto, tampoco. Después pasa que cuando le hacen una entrevista para ver qué piensa de lo que se está diciendo, pues se está insultando a todo el mundo que piensa distinto a él y que ven que lo que ha hecho no está bien hecho y llama tontos del culo y llama gilipollas y llama de todo y no contento con eso, después hace una rectificación en la que es que me lo ha apuntado, en la que dice seguramente me he equivocado, cuando tú dices seguramente me he equivocado, puedes haber utilizado también el símil de posiblemente, a lo mejor, o sea, él cree que no se ha equivocado, entonces, es que hasta en eso, entonces, no es un error por lo que se le está pidiendo la cabeza, ya me olvido de lo que ha hecho durante todo este periodo, porque te quiero recordar y lo he recordado a la gente que hace cinco años en su primera asamblea para darle paso a las jugadoras de la selección pide disculpas, perdonad, porque es que están en paños menores las jugadoras, pero que pasen, paños menores para él, es que, no, pero es que esa es su mentalidad, joder, Juan Carlos. Tocarse los genitales es de muy mal gusto en el palco de un estadio de fútbol y es de muy mal gusto en el césped de un estadio de fútbol, eso lo he visto hacer a un entrenador en un campo ajeno para felicitar a su público que tanto le había animado, y en ese momento no dijimos que el Cholo Simeone había que mandarlo a Galera. Pero que es todo junto, que es todo junto. horrible y de mala educación lo haga donde lo haga. Pero Rivero, que seguramente si solo se hubiera quedado en tocarse los cojones en el palco no estaríamos pidiendo la división de este tío. O sea, estoy hablando de todo, de todo, y yo incluyo también todo lo anterior, lo de Piqué, lo del otro, lo del fútbol, una cosa es analizar el rendimiento o la actividad de Rubiales como presidente de la federación y otra, este caso concreto, de tocarse los genitales, de festejar el título con las jugadoras y de darle un beso a una en los labios. Es que yo creo que estamos analizando eso. Y después llamar gilipollas a los que no piensan como tú. O sea, ese es tu mente democrática. Pero, perdonad, que no tiene nada que ver lo que estáis hablando. Es por elevación. Que no es una cosa de defender o de atacar. Que es por elevación. Que este señor ha hecho las cosas muy mal. Que este señor se tiene que ir. Que este señor no solamente ha dado vergüenza con las declaraciones, ha dado vergüenza con el comunicado. Ha dado vergüenza con presionar a los familiares de Jennifer Hermoso. Ha dado vergüenza con las excusas que no han sido excusas. Está dando vergüenza continuamente con unas declaraciones entrecomilladas que no son de Jennifer Hermoso. Que se las ha inventado. ¿De qué hablamos? Yo entiendo a Juan Carlos. Le entiendo a Juan Carlos. ¿Qué quiere decir que no carguemos todos las cintas contra él? Pero es que no tiene ninguna justificación. Este tío se tiene que ir. Joder. Se tiene que ir. Ya está. No pasa nada. Si no tenemos nada en contra de él. Es que se tiene que ir. Ha metido la pata. Se tiene que ir. Ya está. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Qué alegría. Hay buen ambiente. Ya lo has visto. No, sí, sí. No, pero bueno que este equipo que estoy viendo ahí Rivero, Orfeo, Rubén... ¿Te recuerda a viejos tiempos? Me recuerda. Me hace mucha ilusión. Yo pensé que esto era imposible reunirlo de día. Sí, sí. Pensé que solo era posible de noche. No, os estoy escuchando con la atención. Vamos a ver. Yo, la verdad es que he tenido sentimientos encontrados con todo este asunto de Rubiales. Y al final, la verdad es que me parece, primero, me parece un acto reprobable lo que hace con Jennifer Hermoso, por supuesto, y un acto grosero lo de llevarse la mano al paquete a dos metros de la reina. Eso también me parece una grosería seria. Pero también he pensado, mira, lo siguiente, ahora resulta que estamos eligiendo que puede ser presidente del gobierno y no nos ponemos de acuerdo. O sea, no se pone de acuerdo el PNV con el no sé quién, el otro con el no sé cuántos. Bueno, y he visto que con Rubiales todo el mundo, todos, el RT, el PNV, ¿tanto es de acuerdo? De repente, o sea, si fuera pues el presidente del gobierno salía. Pero algo querrá decir también eso. Lo que quiere decir es que cuando es el fútbol, cuando es algo que se refiere al fútbol y que está el fútbol por el medio, a la gente le cuesta menos tomar estas decisiones y tirar por la calle del medio que cuando se trata de otro ámbito. Y esto es a mí lo que me fastidia. Me fastidia que como es fútbol, vale, todos de acuerdo aquí en que pum, pero cuando es, por ejemplo, la ley del sí es sí, pues ahí ya hay más dudas. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría que si merece la dimisión este acto de Rubiales, lo mereciese por su acto y no por ser un personaje del fútbol y que fuera igual en todos los ámbitos. Esta es la cuenta que he hecho yo. Por cierto, en el Mundial 2010 también un beso no consentido de que en este caso de Iker Casillas es a Sara Carguanero y a todo el mundo le parece fenomenal. Así que a lo mejor también tenemos que pensar que la situación en España y la situación con respecto a estas cosas ha cambiado y ha sido para bien, pero que la situación ha cambiado. Quiero decir que lo que hace 13 o 15 años era de una manera, ahora es de otra. No, pero Joaquín, no podemos notar lo de Iker, lo de Iker, esa no cuela, ¿eh? O sea, lo de Iker y Sara eran pareja. O sea, no, eso de que no es consentido. Ahí no lo sabíamos ninguno. No, bueno, pero ellos sí lo sabían. O sea, ellos lo sabían. O sea, nosotros no lo sabíamos. Pero que ellos lo sabían, seguro. Se quedó bastante sorprendida. No, bueno, se quedó muy sorprendida, pero no era un beso no consentido, ¿eh? Lo que yo vi, lo sabíamos unos pocos, ¿eh? Bien, unos pocos lo sabíamos. Oye, si a mí mañana ya sale Jenny y me dice no, es que yo soy pareja de Rubiales, pues entonces lo puedo entender. O sea, entonces lo puedo entender. Dice, es pareja y la besa. Y bueno, pues la besa, se la quiere besar. Pero que da igual, de verdad, que estáis yendo a la anécdota. Claro. Que estáis yendo a la anécdota, joder. Ir a la categoría, coño. Ir a la categoría que se han inventado, que se han inventado unas declaraciones de una señora que no ha hecho. Eso me parece gravísimo. Eso sí me parece gravísimo. ¿De qué estamos hablando, coño? David, no sé. Tío, Maroto, ¿de qué estamos hablando? Que eso es muy serio, tío. Eso es muy serio. Que tú eres periodista, coño, que se han inventado unas declaraciones de una señora que no ha hecho. Sinceramente, a mí eso me parece lo peor. Te lo digo de verdad. Está feo. Porque además hay que ver en qué situación se han inventado esas declaraciones si ha sido así. Es decir, si ha sido bajo condiciones de presión o de amenaza o de qué. ¿Sabes? Lo que sea, pero se lo han inventado. Eso es lo que a mí me resulta peor de todo. Fíjate. Muy grave. Hola a todos. A mí me pasa un poco aquí como a Siro. Yo, desde el principio, y esto lo había comentado muchas veces con Juan Carlos cuando estábamos allí antes del programa en el plató Estudio Estadio. Hablábamos sobre Rubiales y tal. Yo, sinceramente, siempre tenía una posición muy crítica con muchas de sus actuaciones. A mí no me pareció bien llevar la Supercopa Arabia y es una cosa que ya expresé y yo ya dije y escribí que tenía que dimitir después de aquellas grabaciones en las que salía discutiendo el reparto del dinero de la Supercopa con Piqué entre los equipos y con algún lenguaje para algunos equipos que me parecía, bueno, pues inapropiado. A mí me parece que eso no lo puede hacer un presidente de la federación. Eso es lo que... Y yo en aquel momento ya dije que eso me parecía susceptible de que tuviera que dejar el cargo. Luego han venido muchas más cosas, cosas un poco explicadas de aquella manera, ¿no? Lo del chalet salobreña, que si luego era una reunión del staff pero luego llegaron unas señoritas por la tarde o unas amigas, lo del tema del piso. Es decir, yo creo que cuando llega este estallido, ¿no? En Australia Rubiales ya tiene un background, ya tiene un historial que seguramente hace que todo eso se amplifique. Seguramente, yo puedo entender algunas de las consideraciones que decía Juan Carlos de si estamos ante no, ante un linchamiento o no, pero yo creo que, digamos, el personaje ya llega a Australia lamentablemente muy besado, ¿no? Por utilizar la metáfora del beso a Genihermoso. Por partes, lo de cogerse los genitales en el palco de un estadio cuando estás representando al fútbol de tu país no tiene un pase. Yo creo, Juan Carlos, que también... Al fútbol y a la sociedad, Orfeo. En ninguna circunstancia. Es decir, es que es un gesto de mala educación horrible. Yo también, yo también me ha parecido mal que lo haga Simeón en la banda de un campo, pero yo creo que hay una diferencia. No, ese día hubo gente como incluso Uriah que lo aplaudieron, les parecía simpaticísimo. Sí, no, escucha, que cuando nos parece simpático nos parece simpático. Cuando nos parece desagradable nos parece desagradable siempre. Se puede parar, se puede parar un momento si no te importa, Orfeo, ya que me han aludido, se puede. No, es que está feo. No, digo que está muy bien echarle la culpa a Uriah. Echarle la culpa a Uriah está de puta madre. No, lo que tiene es que tener coherencia, coherencia siempre. Sí, pero déjame una cosa, Juan Carlos, Uriah ni es el presidente de la federación ni se ha tocado la entrepierna, ¿entiendes? Uriah no se ha tocado la entrepierna al lado de la reina, ni al lado de Blatter, ¿entiendes? Ni al lado del tío de la FIFA, ni al lado del tío de la UEFA. Por favor, deja de echarme mierda a mí y céntrate en lo que ha hecho este señor. No, yo lo que quiero decir es que a mí también me parece fuera de tono lo que hace Simeone, pero bueno, Simeone es el alto empleado, el entrenador de una sociedad privada, hay que decir que además es una sociedad mercantil como el Atlético y Rubiales representa a todo el fútbol español. Es que yo conocí a Rubiales en la etapa de la AFE y no he vuelto a hablar con él desde que es presidente, curiosamente, quiero decir, tampoco él habrá tenido muchas ganas de hablar conmigo, pero yo, la AFE creo que hizo cosas, hizo crecer al sindicato, bueno, unas mejor, otras peor, pero dimensionó un sindicato que era pues casi una casa de pan y aguados y con poca actividad. A mí me parece que ahí hizo un buen trabajo, sinceramente. Yo creo que él no entiende lo que es ser presidente de la Federación Española de Fútbol, no entiende lo que es representar al fútbol español y yo creo que a la Federación no va uno a hacerse rico, para hacerse rico se va uno a un club, pero a la Federación no va uno a ponerse un variable sobre los ingresos y luego cuando hay críticas convertir el variable en fijo. A la Federación se va a trabajar por el fútbol español, a intentar llegar a acuerdos y él va a ganar dinero y a acrecentar un poco el enfrentamiento con Tebas porque cree que haya impulso de poder que el que los gane de los dos va a mandar en todo el fútbol. Yo creo que él se equivoca y yo creo que su manera de representar al fútbol pues avergüenza al país y eso es algo grave. Yo no he podido evitar, yo estaba allí con Joaquín en Sudáfrica cuando estuvimos en la final, por supuesto, todos los periodistas españoles estábamos súper contentos, ¿no? porque España ganó un mundial, lo que significaba también para nuestro trabajo. Bueno, salimos muy contentos de la grada, fuimos a la rueda de prensa y Vicente del Bosque dijo aquello de este es el triunfo de todos los entrenadores, de toda la gente que se sacrifica por el fútbol desinteresadamente, ¿no? Yo en ese momento, más que como periodista, lo digo como español, además de estar contento, sentí orgullo de la manera que tenía de, pues eso, de como ciudadano español estar representado en ese momento, aunque yo no formé parte de la familia del fútbol. Bueno, el otro día yo vi el partido de las chicas solo en mi casa aquí, pues eso, un partido difícil y que jugaron muy bien y te sientes contento. Bueno, unas horas después pues sentía vergüenza, ¿no? Y yo creo que se ha tirado un cubo de basura encima de lo que ha hecho un equipo que realmente lo ha hecho con mucho mérito y lo siento por esto se ha de pagar un precio y yo creo que el precio es dejar el cargo que ostenta. Y no quiero entrar ni en linchamientos ni en ir más allá. Bueno, eso es lo que estoy diciendo yo. Yo no estoy... A ver si valoramos... ¿Es errores suficientes como para... Orfeo, si el debate es valorar la presidencia de Rubiales en la Federación Española de Fútbol, hacemos debates sobre la presidencia de Rubiales. Si lo que estamos comentando y decimos, bueno, pues no puede seguir siendo presidente, pero si lo que estamos comentando es que es desmedido o desproporcionado lo que se está haciendo, que es lo que digo yo, después de los errores graves que comete con lo de los genitales e insisto, con celebrar el título con los jugadores que yo, de verdad, es que eso, bueno, se puede llevar por la emoción, por lo que quieras. No acabo de ver que los presidentes tengan que estar ahí. Y al colmo es lo del beso que insisto, ahí hay que escuchar a Jenny. Ahora, todo lo que hay después, de verdad, a mí me parece absolutamente desproporcionado. O sea, si se quiere pedir la dimisión de Rubiales se puede pedir por cien mil cosas, pero por todo esto es... Y luego, lo que está diciendo Uriah, Jenny Hermoso ha dicho que esas declaraciones que ha hecho son falsas, o es que lo ha sacado alguien en relevo o lo ha publicado no sé quién, porque aquí ya publicar publica a todo el mundo, por cierto, por interactuar. Es que estoy leyendo muchos mensajes, Siro, que nos están diciendo a Maroto y a mí que es que nosotros hablamos así porque es que chupamos de la federación. Si yo he chupado muchísimo de la federación y Maroto ni te cuento. Mira, todo lo que hemos chupado nosotros es que un día nos colamos porque teníamos mucha hambre después de un entrenamiento en un palco de honor en un estadio y cogimos dos lonchas de jamón. Eso es todo lo que nosotros hemos trincado de la federación española de fútbol de la federación española de fútbol que la gente supiera. De momento ni Rivero ni yo estábamos en el avión que ha llevado a no sé quién a la final. Yo nunca. Yo nunca he estado en ningún avión. Yo tampoco. En mi vida, yo tampoco. Nunca. Ni con Villar, ni con Rivales, ni con nadie. Ni con nadie. Yo he estado de noche o nueve. Oye. De noche o nueve aviones he estado yo. Yo sé, yo sé... A ti se te ve plumero. No, en ocho o nueve estaba con Rubiales. No, no, vamos a ver. Yo es que firmo debajo de lo que dice Rivero. Vamos a ver. Yo estoy completamente de acuerdo. Le podemos hacer a Rubiales un juicio sumarísimo por su gestión en la federación empezando por llevarse la Supercopa de España a Arabia Saudí empezando por eso y otras muchas cosas pero juzgando lo del otro día lo que pasa es que lo que pasa es que mete la pata hasta el corbejón y que si hay que echarle por eso oye pues o tiene que dimitir por eso pues que lo haga pero que tomen ejemplo muchos otros en situaciones parecidas que no lo han hecho. Pero si ya sabes cuál es el problema sabes cuál es el problema que el problema el problema de todo esto que es en donde muchos de los que no le dan la importancia que merece al acto del otro día es que como se han metido los políticos es que eso ya está politizado no, no es que es la sociedad española la que está diciendo que eso es una barbaridad y el otro día y la prueba dices eso es muy populista no, ya no hablo ni las redes sociales mira, el otro día cuando a Bilda se le ocurre nombrarlo nombrarlo hubo una pitada general de las 20.000 personas que estaban allí o sea y eso ¿por qué lo hacen? porque es un reflejo de lo que piensa la sociedad española olvidémonos porque hay mucha gente que se ampara con los políticos no, es que los políticos están utilizando es que he llegado a escuchar no, es que Pedro Sánchez ahora lo hace pero si Pedro Sánchez ya ha ganado o ha perdido las elecciones y el PP también lo mismo porque por primera vez en la historia los políticos se ponen de acuerdo diciendo que es impresentable porque es que cualquiera persona con dos dedos de cabeza piensa eso de que es impresentable lo que dice este tío cualquier persona Ciro cualquier persona que viva en el siglo XXI sabe que para que haya dudas con esto yo sé que es impresentable si yo sé que es impresentable claro que lo es y si tiene que dimitir que dimita lo que digo también es que lo que me produce pena es que estas cosas solamente se pone todo el mundo de acuerdo cuando es en el fútbol en lo demás no se ponen de acuerdo oye pero es otro debate Joaquín y llevar razón cuando afecta al fútbol igual no, no, no yo creo que no confundamos yo creo que de tal gravedad es que eso no ha pasado en otros deportes lo siento no ha pasado en otros deportes yo no he visto a Jorge Garbajosa darle un beso en la boca a las jugadoras cuando hemos sido medalla olímpica o cuando hemos sido campeonas de Europa no lo he visto no lo he visto en ninguna presidencia coño es que hay motivos para la dimisión en otros ámbitos más allá del deporte y en este país no dimiten y este y este no y este también ha habido motivos para que para que para que hubiera dimitido o sea para que hubiera dimisión también si me perdonáis si me perdonáis que me ha llamado Siro para hablar si no me voy perdón solamente digo una cosa vale pues si no me voy no pasa nada que somos todos amigos nos lleva muy bien pero yo por hablar si nos importa solamente una cosa es que a mí me da igual si le dio un beso o le dio tres o le dio siete que me da igual si Rubiales es muy machista o muy poco machista o súper feminista que me da igual que a mí hay una cosa que me parece alucinante vuelvo a reincidir en lo que he dicho que unos señores se inventen unas declaraciones de una jugadora de la selección española y la entrecomillen eso es muy grave tío muy grave y ahí tiene que dimitir a alguien que me da igual lo demás ahí tiene que dimitir a alguien no sé quién es si el señor es muy grave y luego segundo quién coño es con perdón con perdón yo no quiero faltar a nadie quién coño es Jorge Vilda para presionar a los familiares de una jugadora será el seleccionador para hablar con una jugadora pero quién coño es Jorge Vilda para presionar a los familiares de una jugadora me lo podéis explicar por favor bueno pues queda todavía un episodio que no se tiene que ir rubiales se tiene que ir más gente no se tiene que ir rubiales se tiene que ir más gente queda un episodio que para mí va a ser más vergonzoso que es el de la asamblea porque vamos a ver va a convocar una asamblea para pegarse allí un baño de multitudes cuando todo el mundo sabe que esa asamblea son menos se necesitan menos votos para ser presidente de la federación que de mi comunidad de vecinos y además esa asamblea está regada de principio a fin es decir todos los que participan en la asamblea de una manera u otra crecen dinero de la federación eso lo llama yo ahí estoy de acuerdo contigo en una cosa yo partiendo de la base que soy de los que cree que tiene que dimitir quiero decir aquí ha hecho el ridículo el presidente de la federación ahora el riesgo se lo haga todo el fútbol español representado en esa asamblea el colectivo de presidentes el colectivo de árbitros el colectivo de clubes modestos es decir si el viernes lo que sale de ahí es usted es nuestro hombre que se cojan todos los genitales y se hagan una fotografía quiero decir cuidado que la reputación del fútbol español es lo que estaba en el juego pues por eso yo he visto y Ángel Torres ya ha dicho se ha pronunciado en el sentido de que de que de que debería irse yo no sé si lo harán más presidentes me temo que eso no va a ser así y que nos vamos a encontrar con una asamblea un poco a la búlgara como tú y yo hemos presenciado muchas Joaquín en la que bueno eso puede dejar puede separar todavía un poco más al fútbol de ese sentir de la sociedad yo entiendo lo que decís de los políticos eso es lo que me fastidia yo entiendo lo que decís de los políticos pero pero verdaderamente yo creo que este esto ha tenido digamos tal repercusión social que es inevitable que las formaciones políticas se pronuncien y yo creo que ante esos gestos solo hay una manera de pronunciarse otra cosa es el grado en el que tú te pronuncies pero todos los que estamos aquí hemos dicho que es inapropiado lo que ha hecho y que es inaceptable a partir de ahí ya unos podemos creer que se tiene que ir y otros que no de hecho el presidente del gobierno para mí estuvo bien en la primera parte y en la segunda pues estuvo ambiguo le invito a que siga dando pasos pasos hacia dónde hacia la puerta de salida o hacia un cursillo de reeducación social dentro de la federación quiero decir que yo no he visto he visto a Yolanda Díaz decir que tiene que dimitir o a Cuca Gamarra pero no he visto al presidente del gobierno diciéndolo que yo creo que aquí todavía queda partido yo estoy seguro de que esto a Emmanuel Macron le dura 24 horas porque hubo un presidente en la federación francesa que por unos mensajitos con la gente de jugadoras en la que la invitaba a su casa que le hacía insinuaciones se pronunció Macron se pronunció la ministra de deportes y aquí no tenemos el equivalente al secretario de Estado y duró días es decir es que yo creo que es la reputación de un país la que está en juego y por otra parte el organizador de la competición que es la FIFA que tiene también un reglamento y unos protocolos que esté calladita y no diga nada allí con Infantino con su trajecito y sus zapatillas blancas pues sinceramente yo tampoco lo entiendo muy bien quiero decir yo soy el organizador de la competición y usted ha vulnerado mi protocolo porque no creo que esté en el protocolo cogerse las partes en el palco yo creo que la FIFA también algo tendría que decir sobre el tema aunque sea reprobado pero si es como lo de ayer y es una anécdota es como lo de ayer y es una anécdota te dejo Rubén y es una anécdota o sea ¿tú crees que en una recepción en el palacio de la Moncloa el presidente de la federación tiene que ir en chándal? o sea si es que es que no tiene ningún tipo de educación deportiva ni de protocolo ni de nada no sé quién lo asesora o lo deja de asesorar pero y lo dice alguien oye que el 90% de mi vida voy en camiseta y que estoy yo más alejado de un traje pero dices chico hombre pero cuando cuando tengo que ir a un acto sé valorar en qué actos tengo que ir con un traje y en qué actos tengo que ir con camiseta o sea y es que no sabe ni eso ayer va en chándal pero si lo sé es lo de menos de verdad ya pero digo por eso digo que es una anécdota pero digo que es que no sabe estar que tenemos que pedir la dimensión de Rubiales que sea por el contenido no por el que el contenido ya hay 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 muchas cosas no nos quedemos con la anécdota la anécdota de ir en chándal estamos hablando de mala educación todo el rato yo estoy hablando es que la mala educación es en general yo no estoy hablando de lo de ayer no estoy pidiendo la dimensión por ayer digo que es una es una gota más es una anécdota más o sea de que es que no sabe estar no sabe estar y a mí ese tío no me puede representar como dirían pero si es peor pero si es mucho peor ir a una recepción a Moncloa en chándal es como tirarse un pedo en misa de doce claro pues eso igual pero que es mucho peor escúchame una cosa Siro mira un cargo como el presidente de la federación española de fútbol que puede ser otro cargo directivo del deporte que tú quieras un cargo así tiene que tener tres, cuatro asesores muy buenos que le pueden explicar lo que hay que hacer lo que hay que decir lo que hay que tal el vídeo que hace pidiendo perdón sin pedir perdón es una vergüenza el vídeo es una vergüenza coño si solo por el vídeo ya tienes que dimitir y tienes que irte a tu casa no sabes ni pedir disculpas de qué coño estamos hablando Siro de nada este tío se tiene que ir de qué estamos poniendo paños calientes se tiene que ir a su casa y no vengáis aquí no vengáis aquí con perdón a tocar las maracas al tocar las maracas a casa de Antonio Machín que aquí no hay nada que tocó el tío y se ha acabado y este señor yo no estoy justificando nada a lo que está hecho Juan Carlos Macho no se puede hablar contigo porque no dejas hablar tú pides la dimisión de Cereso de Miguel Ángel Gil de Luis Rubiales si te permite tú si quieres y tal y si puedes pedir la dimisión del mundo entero no venga lo dejo ya para que hables tú escucha como no me dejas que te diga nada no venga tú pides la dimisión de Cereso si a mí que dimita o no dimita Rubiales vamos a ver ese no creo que sea el tema el tema es es injustificable lo que ha hecho sí es digamos equilibrado todo lo que está pasando después pues yo no acabo de verlo ahora vamos a analizar la presidencia de Rubiales venga porque hay muchas cosas muchísimas como si analizamos la presidencia de Tebas en la liga de fútbol profesional muchísimas pero no nos quedamos con ninguno de los dos pues nada venga pero vamos adelante vamos adelante con todo Juan Carlos solo con lo que nos interesa Juan Carlos si solo con lo que pasó si no hace falta ir a la historia o sea la historia hasta ahí si solo con lo que ha hecho el domingo o sea ya es suficiente como para que se tenga que ir es que aunque solo hubiera habido el beso sea con el visto bueno o con el no visto bueno de Jenny o da igual da igual que haya el visto bueno que su relación sea de mucha amistad y tal es impresentable lo que hace el esto y ya está o sea pues así es pues así es siro es que no sé qué película estamos queriendo vender estamos queriendo vender aquí un peliculón que no sé por qué quieren vender un peliculón cuando esto es muy sencillo Florentino Pérez es el mejor presidente de la historia del Madrid después de Santiago Bernabéu y si Florentino Pérez mañana se bajara los pantalones en mitad de una semifinal de la UEFA todos diríais que se tiene que ir a su casa por muy buen presidente que haya sido pues esto es lo mismo si me da igual Jennifer hermoso que Jennifer Lawrence que me da igual que ni el beso ni el abrazo ni el papá tu tía que me da igual que no me interesa que lo que importa es que este tío se tocó los cataplines donde los tenía que tocar y encima se puso chulo por la noche que tú no puedes estar más no puedes que no es una cuestión de fobia mía que no es una cuestión de los demás es que tú no puedes estar más que la gente tiene derecho a equivocarse déjame por favor Juan Carlos que no tiene defensa Rubén pero estamos de acuerdo que no tiene defensa deja acabar pero me puedes dejar acabar te enfades con todo el cariño Rubén no te enfades claro que me enfado es que no me dejas es que no me dejas es que parece es que parece que eres el cuñado de Rubiales tío parece que eres el cuñado de Rubiales me dejas acabar pero acaba vale bueno pues nada pues ya está venga oye acabo viva Rubiales es un crack no eso no lo está diciendo nadie por cierto que también están diciendo aquí que es que Rubiales debe tener mano en la federación y por eso yo no lo estoy defendiendo yo no estoy defendiendo nada pero afuera si tiene mano en la intervención española que yo he dejado de hacer la selección nacional o sea que es que vamos la mano es maravillosa y si tiene mano pues me abrachado no pasa nada o sea no entro en ese tema porque ese tema es mío y no me y no me interesa ni sacarlo aquí vamos pero que no sé si tiene mano o no tiene mano yo no dependo de él en absoluto no tengo nada que ver con Luis Rubiales no tengo nada que ver con la federación española de fútbol y yo vuelvo a lo mismo que aquí no estamos defendiendo yo no estoy defendiendo nada de lo que ha hecho este fin de semana nada ni yo ni Maroto ni nadie yo no lo estoy defendiendo yo no estoy diciendo que darle un beso en los labios a otra persona yo digo una mujer a otra persona así porque tú quieras que está muy bien no no ni darle un beso ni tocarla ni tocarle es que ni tocarle ni hacer así nada si no te quiere que te toque tú no tocas a nadie eso yo lo tengo absolutamente asumido desde el 2000 no desde el 2000 no desde 1961 que nací lo digo por los que están diciendo estamos en el 2022 desde el 1961 que yo nací por cierto en pleno franquismo que me gustaría ver a todos esos listos que estarían diciendo ahora bueno pues yo eso yo lo tengo claro desde que nací y es la educación que tengo no no es no no es que hay mucho listo es que hay mucho listo y mucho guardián de la moral hay mucho guardián de la moral que van dando lecciones todo el día y a mí lecciones de ese tipo no me van a dar o sea yo lo tengo clarísimo ¿entiendes? si alguien dice no es no pero no a todo a tocarle un pelo a hacerle cualquiera a hablar simplemente hablar con esa persona si no quieres que hables con ella no hablas o sea que yo eso lo tengo totalmente asumido y todo lo que está haciendo lo que ha hecho Rubiales es indefendible lo digo una y mil veces es indefendible no tiene ninguna posibilidad de defenderse ahora si hablamos de la asamblea pues si quieres saber lo que es la asamblea del fútbol pero si que el 80% pasaba lo mismo antes el 80% de los que están en la asamblea pues están porque los ha puesto al que tienen que votar entonces ¿cómo queréis que resolvamos eso? yo no pero cuidado vamos a ver el viernes lo que pasa porque porque los que apoyen a Rubiales es que están apoyando lo que pasó el domingo entonces yo no yo yo en el caso por muchas prebendas que tenga por mucho dinero que me haya dado el presidente de la federación española por mucho que te lo da Rubiales y te lo da mañana el siguiente que venga que eso eso está está todo escrito pero vamos a ver la gente que el próximo viernes da un paso al frente y dice no no yo apoyo a Rubiales porque si tú das ese paso al frente y apoyas a Rubiales es que piensas igual que él y crees que lo del domingo está bien hecho entonces bueno vamos a ver dónde está la dignidad de la gente vamos a verlo porque yo lo decía antes de empezar con vosotros la tertulia o sea si yo soy el presidente de la federación madriña de fútbol y apoyo a Rubiales me arriesgo a que cuando vaya a ver a los clubes o vaya a algún torneo que tenga esto a que venga uno y me diga eres un impresentable igual que Rubiales y la próxima vez no te voy a votar y la próxima vez no te voy a votar y luego Siro aquí hay impactos a largo plazo que son peligrosos uno patrocinadores cuidado que los patrocinadores cuando ven algo que tiene que ver te voy a decir una cosa Orfeo y te dejo seguir mira yo creo que no lo había contado no lo había contado públicamente LG era patrocinador de la federación española con Villar y era patrocinador de la federación española con Rubiales dejó de patrocinar a la federación española y era uno de los importantes patrocinios por y eso lo puedo decir porque porque me lo dijo un hombre muy importante en LG igual el que tomó la decisión tomó la decisión de dejar la federación por los modos y por las formas y por los detalles negativos de Rubiales o sea y eso lo puedo decir yo o sea porque 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 soy amigo de quien soy amigo o sea y eso me lo ha contado a mí directamente uno de los hombres importantes del LG en España por eso digo que aquí hay unos perjuicios que cuidado que los perjuicios de imagen son importantísimos luego cuando tú de lo que vives también económicamente es de la venta de esa imagen ¿no? patrocinadores acuerdos a los que puedas llegar España está en la carrera por conseguir un mundial carrera la que todo hay que decirlo ha contribuido muchos Rubiales pero cuidado que ahora si yo tuviera que hacer campaña contra la candidatura de España Portugal y Marruecos tengo claro lo que diría y además lo diría sin ningún tapujo es decir si yo estuviera en otras candidaturas y me contrataran como empresa de comunicación para hacer campaña contra la candidatura española vamos tengo claro por donde iría cuidado con todo esto porque todo esto también implica prejuicios yo el otro día recogiendo lo que dice Juan Carlos también tuve internamente un poco el debate que tiene él ¿no? sobre todo cuando escuché a Yolanda Díaz hablar de que lo que se había producido con Jenny Hermosa era una agresión sexual claro yo cuando oigo agresión pues también me suena me suena como como el delito máximo ¿no? casi bueno hay que decir que en la nueva ley la ley del sí es sí digamos ya no todo es agresión ya no hay distinción entre agresión y abuso con lo cual si nos vamos a la ley pues eso ahora es así nos puede parecer más excesivo o no pero es así con lo cual el señor Rubiales se expone también a que actúe la fiscalía en el ámbito penal y eso tenga otro recorrido paralelo a lo que puede tener la administración de la disciplina deportiva es decir que cuidado cuidado que ahí yo creo que también fiscalía y otras personas están esperando a ver si esto por aquí digamos revienta o peta porque si no cuidado que puede haber otro recorrido más peligroso y ya digo que como está tipificado ahora eso se puede conseguir la agresión yo tuve ese debate interno con Juan Carlos y luego pensé a mí también me parece injusto que por ir a 110 en un sitio donde marca 90 me quiten 3 puntos pero si no fuera así se mataría más gente en las carreteras quiero decir hay veces que las leyes han de ser estrictas y se han de cumplir porque yo entiendo perfectamente y digo que he tenido el mismo debate interno que Juan Carlos y en mi primera intervención que tuve en otro medio también estaba un poco ahí y lo he tenido internamente a veces hay que ir a máximos para intentar proteger más bienes porque si todas las personas fuéramos como es Juan Carlos o como somos los que estamos aquí que podemos entre nosotros analizar si eso está desmentado desmesurado no está desmesurado el problema es que el 100% de las personas no son así que hay mucho radical que hay mucha persona en los extremos y que si contra estas cosas no se actúa pues con dureza pues a lo mejor estamos dando pábula a que algo se nos escape ¿no? ya digo que yo estoy un poco también en esa situación internamente pero creo que que públicamente hemos de ser hemos de ser estrictos esto más allá de que yo como haya dicho al principio creo que Rubiales ya tendría que haber dimitido por otras cosas que a mí me parecen graves yo no he visto a ningún presidente de una federación discutir con un jugador sobre la negociación de un torneo y luego decir que nosotros no hemos hablado una con Piqué solo hemos hablado con Arabia pero como dice Sensor si le tenían que dar el premio Nobel de la Paz como dices pero bueno ahora estamos en el que estamos estamos en el que estamos le tienen que dar el Nobel de la Paz me parece que hay muchas vías en las que está en una posición muy muy compleja y que si la asamblea se clava en su apoyo yo creo que va a quedar muy retratado mucha gente eso es lo peor eso es lo peor porque al convocar a la asamblea para este claro le estás obligando a posicionarse claro a todo el fútbol a todo el fútbol español y esto debería haberlo pensado eso sí que debería haberle echado una pensada porque está metiendo en su problema al resto del colegio claro esto debería haberlo pensado yo también ya pero cuando el cerebro lo tienes entre las piernas porque 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 su cerebro yo creo que está entre las piernas y por eso hace lo que hace pues entonces pues pasa lo que pasa o sea y hace una sale en la radio y insulta a todos los que no piensan como él o a los que le criticaban por lo que hizo y sale después en un vídeo diciendo que a lo mejor me he equivocado pero no lo tengo claro bueno pues es que es lo que es que es un tipo que yo creo que cuando hablamos de los asesores es que creo que es difícil que dejar que se deje asesorar o sea y por eso se le ha ido tanta gente se le ha ido hasta su tío o sea que no sé si con más motivo o con menos motivo no sé si lo asesoraba bien o lo asesoraba mal pero se ha ido Ana Muñoz Marisa que la había fichado de asesora de presa ya no es ya está pero ya no está el comité ética entero el comité ética entero o sea entonces dices es que es muy difícil es que es muy difícil que se que se deje asesorar porque pero si no es que ha tenido si no es que ha tenido tanta ansia de lucimiento que ha acabado despeñándose porque él pensaba que le iba a pasar la facturita a todo el mundo a los periodistas al gobierno al otro a Maroto a Tebas y se ha equivocado y en el momento de pasar la facturita que era su momento de gloria se ha equivocado de que hay que mantener un protocolo hay que mantener las formas que una cosa es ser un hincha radical incluso si quieres un decerebrado como yo y otra cosa es ser el presidente de la federación el presidente de la federación en un palco tiene que mantener la calma tiene que estar representando el deporte español no puede hacer lo que le ha hecho solamente con eso ya valía y luego insisto que vosotros no queréis entrar no queréis entrar en eso y yo el respeto pero solamente ese hecho y el hecho de que haya una persona que se haya inventado unas declaraciones de una jugadora me parece suficiente para mí a mí me dicen desde la federación que no es verdad a mí me dicen desde la federación que no es verdad y yo me creo y yo me creo Juan Carlos tú te crees la información de relevo y yo te digo la información de relevo y yo me creo que la federación me diga porque sabéis que hay portavoces hay asesores y tenemos la posibilidad de hablar y preguntar oye macho pues habéis inventado las declaraciones Jenny Hermoso no no es verdad Jenny Hermoso ha dicho piensa eso pues entonces ya ya te queda la duda porque uno dice una cosa y en otro sitio hemos visto y yo respecto a todos los compañeros y cualquier información yo la tengo en cuenta pero yo pero yo se lo ha inventado según ha publicado tal persona pero no eso lo ha inventado en global porque no lo sabemos pero Juan Carlos perdona es que ese es el problema es que este es el problema de base no es gravísimo inventárselo es gravísimo si se lo ha inventado es gravísimo no lo que te quiero decir es que ni tú ni yo ni la tía María ni un señor de cuenca ni todos los lectores del ASO del marca tienen que estar pensando que puede haber habido la pequeña posibilidad de que alguien se haya inventado unas declaraciones esto no puede ser así no puede existir ni la sospecha coño seamos serios o sea mañana saldrá Jenny Hermoso pero es que últimamente Rubén se publican muchas cosas incluso sobre nosotros de mí se ha publicado que yo estaba en contra del pueblo marroquí o sea que vamos a ver que sabemos cuántas cosas se publican hoy en día yo como respeto al compañero y respeto este oficio y esta profesión pues lo tengo en cuenta pero si la otra parte me dice que no pues ya lo pongo todo en duda respetándolo respetando yo no digo que no que sea inventado o que no sea inventado lo que digo es que hay versiones distintas para que a mí me quede claro pero para que a mí me quede claro qué es lo que tú dices para que me quede claro a mí dime lo que tú dices no lo que te estoy diciendo Rubén que estás todo el rato diciendo que estas declaraciones de Jenny Hermoso que he sacado a la federación son inventadas yo he preguntado a la federación y la federación me dice que eso no es verdad que son ciertas entonces como uno dice que está inventado y los otros dicen que son ciertas la única persona que puede aclarar esto es Jenny Hermoso es decir oye lo has dicho o no lo has dicho porque es que nos quedará la duda un momento Orfeo un momento Orfeo perdón o tú has hablado con Jenny y te ha dicho que no lo hay no y ya me callo porque yo no quiero hacer de esto un enfrentamiento que no tiene ningún sentido porque le quito de protagonismo a Juan Carlos a Maroto a Siro y a ti pero solamente una cosa por decirlo si eso es así como tú dices Juan Carlos si eso es así ¿sabes lo que está haciendo la federación? está perdiendo tiempo en meter una querella que le metan una querella en relevo que le metan una querella en la tele a tu rente ya te digo yo que no se la van a meter ahora proseguir yo no yo lo que yo lo también intentamos ayer nos comunicamos con la federación y recibimos la misma la misma versión que dice Juan Carlos que eso no era cierto y así la hemos puesto en el periódico las dos cosas lo que citando a relevo porque la información me parece muy 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 relevante como dice Rubén y por supuesto citando la versión de la federación y no podemos saber más yo lo que sí sé es que Jenny Hermoso después de ese vídeo que hace en el vestuario lo que dice y traslada a través de su entorno es que no va a hacer ninguna declaración en cambio yo me encuentro en una declaración de ella transmitida por la federación quiero decir si Jenny Hermoso si la federación mete declaraciones de Jenny Hermoso en un comunicado y luego Jenny Hermoso habla para televisión española o para la cadena con derechos y dice lo mismo más o menos yo no tengo por qué poner nada en duda pero lo que dice la madre de Jenny Hermoso es mi hija no va a hacer ninguna declaración pues hay una que sí ha hecho si tengo que dar por buena la versión de la federación pero en cambio no se la hace ni a televisión española oye puede ocurrir yo no digo que no yo no digo que no pero ahí es un caso escabroso y yo creo que se debería aclarar esa es mi opinión luego bueno yo soy profesional de esto igual que otro lo es de la carpintería y otro de coches ¿no? la información de relevo tenía muchos detalles y me parece difícilmente inventada no puedo poner la mano en el fuego pero tenía muchos detalles era una información rica en detalles por eso yo creo que la mayoría de los medios la hemos citado porque no era como tú has dicho Juan Carlos esto que aparece en un portal que nadie conoce que tres líneas que no tenía mucho detalle de una persona que conoce muy 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 bien el fútbol femenino y que tiene muchas fuentes a mí me cuesta creer bueno ya digo yo tengo que dar verosimilitud a las dos versiones pero si Jenny Hermoso dice no voy a decir nada de que salgo no digo nada en ningún sitio después hay un tema después hay un tema que también es es evaluable o sea igual que la federación ha estado rápida en situaciones en las que ha considerado que se ha dado una información errónea se está diciendo algo que no se acerca a la realidad y ha salido con comunicados pues por ejemplo contra Tebas o contra algún periodista que ha publicado alguna de esto no entiendo que 48 horas después de que salga esa información nos salga la federación ya no digo Jenny que nos salga la federación a desmentir y a decir es mentira que hubiéramos presionado a la jugadora es mentira que Vilda haya presionado a los padres o a la madre de la jugadora para que saliera en el vídeo es mentira bueno negarlo sacar un comunicado y decir oiga es que es muy grave lo que se está diciendo y que no haya nadie que haya salido para desmentir eso en forma de comunicado no digo ya públicamente cuando lo ha hecho en anteriores ocasiones o sea hablo lo aplico igual al Madrid o sea cuando me preguntan oye ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que Mbappé venga al Madrid? digo sí porque si no hubiera nada de nada de nada de nada el Madrid como ha hecho otras veces saldría y haría un comunicado desmintiendo todas las informaciones que se han ido publicando a lo largo del verano o sea entonces en esto digo lo mismo digo yo no sé pues tendré que creer claro que creo en los compañeros que trabajan en la federación española de fútbol pero me extraña que como tú dices Orfeo con los datos que se han dado que no haya salido nadie a desmentir eso y que diga eso es mentira eso no es verdad eso no ha pasado no lo entiendo no lo entiendo ya no digo presentar una querella o sea pero un comunicado diciendo oye es que esto es todo muy grave todo lo que se está denunciando en las últimas horas entonces que no salga nadie a desmentirlo bueno pues te hace pensar mal no sé es tan sencillo como eso es decir todos tenemos amigos todos tenemos amigos todos tenemos compañeros todos tenemos gente con la que nos llevamos bien en el caso de la federación nos llevamos bien y somos compañeros de mucha gente que trabaja allí y les queremos y les queremos y les apreciamos pero eso no puede influir ni debe influir ni tiene absolutamente ningún carajo que ver con lo que ha pasado coño que esto es muy grave que no es una cuestión de si nuestro amigo trabaja ahí de si nuestro coleguita tiene un cargo de si el tío que nos cae bien es el segundo de Rubiales que no tiene nada que ver de verdad por favor aquí bueno otra cosa Rubén es lo típico de oye Jenny te parece que pongamos aquí y que ella diga sí pero bueno eso tendría que salir la jugadora a decir yo autoricé a que esas digamos pareceres míos se expresaran en el comunicado que ya me parece interpretar a alguien me parece peligroso pero pero es que la chica la chica está muda desde lo del vestuario bueno no está muda intervino en la fiesta y tal pero digamos solo para celebrar está muda sobre el caso pero 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 más allá de interpretaciones tú crees que a Jennifer Hermoso se le ocurre de verdad en 25 sueños que tenga con Simba del Marino se le ocurre la frase que entre comillas la federación no lo sé ¿tú crees que se le ocurre esa frase? no lo sé ¿de qué coño hablamos tío? ¿de qué coño hablamos? que esto es muy grave coño que alguien se ha inventado una cosa joder que alguien se ha inventado una cosa y si no se lo ha inventado lleva 24 horas tarde para salir públicamente y decir que él no se lo ha inventado y cuando se calla es porque se lo ha inventado y puede ser nuestro amigo nuestro tío nuestro primo igual es mi padre y yo le defenderé mucho porque le quiero porque es mi amigo y porque es mi padre pero que la cagada es como un templo y no lo defendamos más no lo defendamos más yo me creo la vamos me inclino a pensar por lo que yo creo que a lo mejor le dijeron oye ¿qué te parece si ponemos esto algo parecido a esto tal? eso podría ser ¿no? podría ser eso podría ser pero claro yo no estoy de acuerdo con eso o sea ¿qué te parece si nosotros pensamos por ti y pensando por ti ese es el problema Joaquín y más en un tema tan 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 grave claro claro pero pero si nos estamos quedando también en que si ella lo que va a decir o lo que deje de decir si es que da igual ya o sea si es que da igual o sea ¿qué va a decir? ¿qué va a decir sabiendo cómo se maneja? si es que aunque salga mañana Jenny y diga públicamente no que a mí no me molestó lo del beso que no sé qué que no sé cuánto y qué va a decir si es que te lo ha hecho tu jefe si es que hay pruebas de que o estás conmigo o estás contra mí o sea por eso digo que a mí no me hace falta escuchar a que Jenny salga para decir si le pareció bien si se siente ofendida o no se siente ofendida o sea si me da igual si es el acto estáis ya suponiendo muchas cosas creo que ninguno de los que estamos aquí ni Ciro ni Orfeo ni Rubén ni Joaquín bueno yo me quedo al margen pero creo que ninguno de los que estamos aquí somos precisamente un ejemplo de no decir o hacer algo por miedo a que nos hagan esto o nos hagan lo otro no tenemos por qué pensar que Jenny sea exactamente como nosotros es decir que si ella tiene algo que comentar lo mejor es que no quiere darle bola a este asunto porque es un asunto que no le disgusta le desagrada y lo que quiere es pasar página y que cada cual se apañe como pueda que está en su derecho también por supuesto pero no tenemos por qué pensar que es que Jenny no habla y no habla por miedo porque entonces la van a quitar de la selección pero creo que eso no es exactamente no sé no conozco a Jenny Hermosa hasta ese extremo pero precisamente los que estamos aquí no podemos decir eso porque ninguno de nosotros lo haríamos ninguno de nosotros dejaría de decir o de hacer algo por miedo a perder el trabajo y lo que a mí me trasladan de hecho algunos estamos ya finiquitados lo que a mí me trasladan de las jugadoras es que tienen un enfado monumental eso ya es otro tema porque lo que han conseguido entienden que se lo han manchado y y tienen un enfado monumental y en eso hay que estar con ellas y realmente pero entiendo que con el presidente entiendo que con el presidente claro yo yo hay una cosa que también sobre la que debatía con esto de se ha hablado estos días bueno es que ese momento de euforia en ese momento de euforia pues pues te relajas y puedes haber hecho algo que bueno claro si a toda la gente que va a un botellón o a una fiesta de nochevieja le decimos oye cuando estés en el momento de euforia anchas castilla cuidado con eso que esas cuartadas tampoco se puede tampoco se puede hablar de ellas alegremente que uno cuando está en un ambiente festivo pues tampoco está para ir para ir dando picos en cualquier caso Joaquín después del penalti que paró en la liga de naciones Unai Simón no le dio un pico el presidente a Unai Simón claro y supongo que estaría muy contento claro no hombre si queremos si queremos totalmente si queremos poner ejemplos Joaquín yo no recuerdo una sola imagen de Ángel María Villar en la final de Sudáfrica yo no sé dónde estaba dónde estaba Villar en el palco yo no le veo ni con Del Bosque ni con ningún jugador bueno vale bien por eso os digo yo de entrada he dicho que no veo a los presidentes en el caso del fútbol concreto que estamos hablando de fútbol no veo a los presidentes ahí paseándose entre los jugadores cuando consiguen un éxito importante yo pues no lo veo la verdad no sé si soy antiguo pero yo es un tema que yo creo que tienen que quedarse donde están y que la fiesta es de los futbolistas ¿no? y de las futbolistas y él yo creo que todavía no ha superado ese paso él ya no es futbolista es presidente de la federación y sin embargo actúa como si llevara la camiseta con el número 2 y fuera bueno por eso lo del chándal de ayer Joaquín bueno eso va con el chándal claro es así yo pienso igual que tú pero ya pero al margen de todo eso al margen de todo lo que hizo este fin de semana es reprobable lo mires por donde lo mires y lo de las declaraciones si ha sido así más todavía y lo de convocar a la asamblea para hacer cómplices de su metedura de patatón al fútbol español me parece todavía peor pero bueno vamos a ver si nos centramos en una cosa es en lo del beso lo que hay que ver es el límite ahí donde está para pedir la dimisión o no pedir la dimisión solo en esa cosa probablemente pero es que el beso pero es que el beso igual no es Joaquín es que igual el beso pero es que de lo que estamos hablando es lo que me ha olvidado es de lo que estamos hablando o sea el beso es para linchar a este hombre pedirle cadena perpetua y echarle de la federación siro dice que sí siro dice sí y el 99% de la gente yo no lo sé yo no lo sé si el beso es para linchar o no pero hace falta ser muy subnormal muy subnormal bueno o solamente quedarse no normal no normal de celebrado llámalo como quieras idiota Rubén Uriah hace falta ser Rubén Uriah para quedarse solamente con lo del beso porque han pasado muchas más cosas que sí yo creo que lo que hay que analizar son muchas más cosas ¿no el beso? sí solamente solamente lo delante de pierna ya vale por 77 sí, sí no, no solamente con eso Juan Carlos ya es indefendible lo que digamos lo que digamos como si es nuestro hermano Rubiales como si nos cae muy bien que no puede estar que no puede estar y además es que él por más que queramos nosotros que yo no quiero lincharle ni nada es que porque a mí Rubiales insisto es que a pesar de todo esto yo no tengo ningún problema en Rubiales y ojalá que le fuera de cine y 30 años más y ganara 40 mundiales lo que estoy queriendo decir es que hasta el propio Rubiales cuando se ha visto en el vídeo sabe que no puede seguir ni un minuto más no lo escondamos es muy fácil no puede no, pero oye, que ya que ya que todo el mundo ya que todo el mundo está sacando trapillos y no sé qué y tú es que este es de la federación es que el otro es que a ti tú que recibes tú que te llevas tú no sé cuál pues va pues en la televisión por cierto el Menda Lerenda que entonces teníamos el programa Estudio Estadio yo defendía a Lopetegui y me pareció horrible lo que hicieron con Lopetegui en el Mundial de Rusia el hueso del pelotón iba en contra de Lopetegui bueno pues en ese caso yo también iba a favor de Julen y me parecía una exageración lo que se hizo con él creo que cometió un error porque cometió un error pero yo ahí también y pensándolo y meditándolo y no entendiendo si es que mi amigo es esto mi amigo es el otro yo conozco a Julen ni conozco a Luis Rubiales yo dije me parece excesivo lo que se está haciendo con Julen pues ahora igual digo me parece excesivo lo que se está haciendo con Luis Rubiales independientemente de que de que por su mandato lo valoremos y digamos mira macho no sigas siendo presidente de la federación porque no te da no te da para el cargo bueno vale pero Juan Carlos lo podemos analizar también y yo lo entiendo pero Juan Carlos con todo el respeto del mundo con todo el respeto del mundo de verdad para ti todo el respeto del mundo es que lo de Lopetegui tiene un debate como dices tú y todos podemos tener unas posiciones pero es que lo que ha hecho Rubiales no tiene ninguna posición ni ningún debate joder de verdad que yo no quiero ser el malo de la película es que solamente ya os me olvido de todo solamente el gesto de tocarse los huevos al lado de la reina y de Blatter ya es que no puedes estar tío tan fácil como eso dejemos los demás debates solo con eso ya no puedes estar tío para mí es un gesto de mala educación al lado de la reina y al lado del último operario de la obra de yo que sé que se está haciendo en la calle Preciado o sea me da igual o sea es un gesto de mala educación lo hagas en cualquier situación y en cualquier circunstancia vale pero es que yo creo que salvo que vosotros me corrijáis que a lo mejor yo estoy equivocado Joaquín lo conoce tú lo conoces Silo lo conoce Orfeo también lo conoce yo creo que Luis Rubiales creo que si deja el puesto de presidente de la federación no está debajo de un puente no está pidiendo comida en la calle ¿verdad? no está pidiendo limosna yo creo que es un tío que tiene la luz y el agua apagada o sea Luis Rubiales no tiene ninguna necesidad de seguir 170 años en el cargo después de lo que ha hecho pues Luis Rubiales se ha equivocado lo pagará pagará con su cargo y seguirá su vida que nadie quiere machacar a Luis Rubiales ni maltratarlo es simplemente que Luis Rubiales después de lo que ha pasado no puede seguir no estamos aquí no estamos aquí diciendo que Luis Rubiales tenga que entrar en la cárcel ni simplemente oiga usted tiene un comportamiento que no es compatible con la representación del fútbol español ya está eso es y que pase el siguiente y ya está y no pasa nada y dedique usted a sus negocios y proteja usted un poco su imagen ya está pero el linchamiento oye Ciro es que me tengo que ir ¿dónde vas? hasta ahora no pon el mape hay que fijar el mape oye cuéntame una cosita cuéntame una cosita antes de irte ¿que me iba a preguntar por el mape? esto quería preguntarte cuéntame la última hora yo ayer tuvimos en el canal con Ibai tuvimos al chico de PSG Community él sigue manteniendo que hay un acuerdo y que todo sigue más o menos el guión marcado y tal y no sé qué yo la información que tengo del Madrid es que no descartan definitivamente pero es que eso tampoco nunca lo han descartado aquello de decir no imposible no lo vamos a fichar yo creo que el Madrid ha dejado esa pequeña puerta abierta si hay alguna posibilidad económicamente pues de dejarla abierta y no sé ahora como cuál es la información que tienes tú Joaquín pues mira yo voy a ser rápido el PSG Community a los que no te han gusto de conocer tienen un fijao que dice el día 22 de junio el Emir de Qatar y Florentino Pérez llegaron a un acuerdo para la venta de Mbappé y el Real Madrid un acuerdo que han firmado por 200 millones y esa información tú y yo no la tenemos más 50 en bonus hombre yo no sé lo que lo ha firmado el Emir de Qatar pero vamos un acuerdo lo firman dos y yo sé que uno no lo ha firmado eso seguro con lo cual todo lo que se ha dicho a partir de ahí hasta hoy pues se han dicho muchas cosas que no son que no son verdad la verdad es que el Madrid no ha movido ni un dedo hasta el día de hoy por tener a Mbappé este verano y lo que pueda pasar en los 10 días que quedan hasta que se cierre el mercado yo no veo el futuro pero me da la impresión de que va a ser lo mismo es decir que Mbappé no va a venir este año hay una razón que es fácil de entender que es que tendría que renunciar aproximadamente a unos 140 millones de euros que es la prima de fichaje y no parece que el jugador esté dispuesto a eso pero bueno más allá de eso si Mbappé estuviera fichado desde el día 22 de junio o desde el día 7 de julio o desde el día 4 de agosto no tiene mucho sentido que haya jugado con el Toulouse la semana pasada ni que vaya a jugar contra el Lens este fin de semana porque vamos a ver si el jugador del Madrid es de hace un mes jugaría en Vigo no en Lens digo yo no lo veo sinceramente la información que tengo es que no ha pasado nada por parte del Madrid lo que esté pasando en París yo no lo sé ahí deben estar a tiros pero lo que sí que sé es que el Madrid no ha movido un dedo hasta el día de hoy y que creo que no lo va a mover hasta el día 1 de septiembre porque el Madrid piensa que para que eso sucediera el jugador tendría que renunciar a unas cantidades a las que no está dispuesto esto es lo que creo ¿y tú crees en el Madrid piensan que que el jugador podría renunciar a una parte de esas cantidades que ganaría si viene libre el año que viene? bueno lo que nadie puede descartar es que como Qatar es un estado como todos sabemos que 180 millones de euros prácticamente es el chocolate del loro pues que ya se harte de este asunto le digo oye mira toma el dinero y vete pero ellos también tienen su orgullo no creo que pase es decir que se lo dieran y que Mbappé hiciera lo que le diera la gana bueno no creo que pase eso sinceramente yo creo que Mbappé Mbappé solo ha dicho hasta ahora una cosa y lo ha dicho por escrito ha firmado un papel que han debido ver 15 veces sus abogados 18 veces la madre del jugador y 35 veces él y después lo ha firmado y no hay papel los 10 veces me quedo hasta el 2024 y a partir de ahí no ha dicho nada más eso sé por un lado que es así y por otro lado sé que el Madrid no ha movido un dedo para traerle hasta el día de hoy porque es un jugador con contrato en vigor con lo cual yo creo que no va a venir pero quedan 10 días por delante oye tampoco se lo el futuro no lo sé cuál es si lo supiera os llamaba ahora y damos la quiniela ahora rápidamente todos ¿no? no sé vale vale Joaquín gracias tío y ya era hora que volvieras de vacaciones chaval ya está bien es que parezco de la morena tres meses joder tres meses parece maestro de escuela correcto y me aproximaría a Castaño estoy entre la morena y Castaño abrazo Joaquín abrazo Joaquín venga chao oye para después vamos ya al tema de de la semana de a ver si es que veis como lo veis lo de Mbappé y esto no quería que escucháramos la porque claro es que llueve sobre mojado o sea y hay gente que dice no claro es que ahora aprovechan para hacer leña del árbol caído no es una denuncia denuncias que ha habido y que no se les ha dado la importancia que se les tenía que haber dado y quería que escucháramos lo de lo que ha dicho Tamara Ramos que estuvo de asesora en la AFE de 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 marketing y porque me parece grave lo que ha lo que ha comentado hoy me parece grave además que si lo denunció como ella reconoce que lo denunció que no tuviera el recorrido que tenía que tener y que sea ahora cuando se le escuche todos estos hechos que estamos viendo en los últimos días de Rubiales ¿a ti te sorprenden? no me sorprende en absoluto más que nada porque lo conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido y lo que sí me ha extrañado es que por fin lo hiciera en público está nerviosa está temblando porque es la primera vez que habla sobre este tema es un tema complicado y difícil tú has vivido y has sufrido y padecido humillaciones de Rubiales humillaciones golpes palabras que bueno no puedo repetir por el horario en el que estamos pero ha sido barbaridad durante mucho tiempo en algunos viajes me contabas con futbolistas del primer nivel con Michael Casillas con Piqué con Busquets con futbolistas que todos conocemos públicamente él te decía frases que te humillaban con la sorna que tiene de reírse venga a ver que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras pues son palabras y primero que creo que nadie se merece y menos que yo soy una profesional que lo que estaba haciendo es trabajar además te hacía preguntas íntimas y por supuesto en ningún momento correctas personales pues del tipo de qué color traes hoy la ropa interior etcétera etcétera y la verdad que es que te sientes tan siendo mujer encima en un mundo de fútbol que somos pocas y con el poder que ostentaba y ostenta hoy es difícil enfrentarte es que estás una más o sea que claro viendo sus lo que lo que lo que hablaba yo antes lo de la dices eso que puede ser una anécdota que el día de la asamblea le dijera a las jugadoras que pasaran en paños menores que perdonaran que estaban en paños menores claro esas expresiones no las utilizas no las utilizas cuando son los jugadores de la selección los chicos los que van en pantalón corto o sea no le ves darle un beso que yo decía bueno sí muy efusivo es porque la quiere mucho es que hay una relación personal muy cercana pues la misma que tendría con algún jugador no voy a dar ni nombres con algún jugador habrá tenido una relación muy muy cercana y yo no no le he visto cuando ganamos la Nations Cup darle un beso en la boca a ningún jugador o sea es que son todas esas cosas que dices no joder es que es que se le se le está machacando por una cosa que no hay ninguna mala intención si yo no digo que haya mala intención o buena intención te refleja el pensamiento de este personaje o sea y cuando se dirige a esta mujer a Tamara de la forma en que se dirige delante de jugadores y cuando se dirige públicamente como se dirige en algunas ocasiones pues te refleja de que estamos ante una persona que tiene una mentalidad del siglo XVIII o de la edad de piedra o sea y esa es la realidad que es lo que refleja eso que no es una anécdota no es que todas sus reacciones son las mismas y cuando y cuando él mismo en su rectificación no reconoce la culpa porque cree que no que no lo ha hecho mal es porque es que es ese pensamiento o sea es que él a día de hoy a mí me dice gente que ha hablado con él que él sigue pensando que él no 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 ha hecho nada malo que lo que ha hecho está bien es correcto entonces chico pues si no si no te das cuenta menos motivos para que estés si tu cabeza no da para más menos motivos para que estés representando al fútbol español o sea es que es el auténtico problema es que es el auténtico problema ¿sí no? el auténtico problema es que después de todo lo que ha pasado Luis Rubiales ni siquiera cae en que en un programa de radio a las 12 de la noche ha llamado gilipollas y tontos del culo a muchos españoles cuando él lo que tenía que haber hecho era ser un poquito más humilde y haber dicho pues oye pues igual me he equivocado igual no ha estado bien no era mi intención lo que fuera quitar hierro al asunto en vez de eso llamar gilipollas y tontos del culo a todos los españoles y luego cuando se da cuenta de que después de haber llamado gilipollas y tontos del culo a todos los españoles hay un pifostio montado en todo el país entonces repliega velas entonces repliega velas y se hace la víctima yo no quise yo no dije yo no sabía yo no no mira tú sí dijiste tú sí sabías y tú lo tenías claro y esto no es una cuestión puntual insisto que yo no tengo nada contra las rubiales esto es una cuestión de una actitud una actitud vital claro lo de Tamara lo de Tamara y tú no puedes estar ahí ni un solo segundo más habrá otras personas que estén mejores o peores preparadas pero tienes que dar paso a otras personas porque tú no puedes estar ahí tan fácil como eso y yo no tengo nada contra las rubiales pero es que tú ya no puedes estar más ahí yo he conocido al menos un caso de una mujer que ha trabajado en la federación que en privado me vais a permitir que no den el nombre me hizo algún comentario parecidos a estos de Tamara no tanto en el sentido no nada de la ropa interior pero sí el tono un poco pues eso vejatorio en el trato cuando las cosas no salían como él había querido o digamos un poco ella me venía a decir que se sentía intimidada en las reuniones no digo en el aspecto de acoso no nada de esto pero que eran muy difíciles ¿no? esta persona dejó la federación y ahora está en la actividad privada ya digo no de este nivel de Tamara pero bueno supongo que ahora yo siempre digo que cuando suceden cosas de estas si realmente tienen mucho calado donde queréis al juzgado de guardia lo que ocurre es que bueno pues la gente que trabaja en el sector pues bueno pues a lo mejor pues piensa bueno pues tengo un jefe que es demasiado tal bueno pues me ha ido he llegado a un acuerdo con la institución o con la empresa me voy y me coloco en otro sitio ¿no? pero estos son son conductas a mi modo de ver particular particularmente graves y luego siguiendo lo que decía Rubén usted no puede representar más al fútbol español si es que el presidente de la federación no tiene que hacer mucho más quiero decir el fútbol español funciona por el funcionamiento de sus clubes y de sus canteras y la federación lo que hace es regularlo administrar la disciplina deportiva pero la federación no está creando clubes ni entrenando gente no el jugador le llega entrenado comido bebido tú lo acoges y el jugador te representa pues bien usted como directivo tampoco tiene que edificar un estadio ni tiene que dedicarse a nada tiene que intentar velar por los mejores acuerdos posibles para que económicamente pues la federación tenga sus buenos números pero usted lo que tiene que hacer es un poco administrar eso que el propio fútbol español crea y darle una buena representación ¿no? pues bueno a mí a veces cuando mucha gente me dice es que Butragueño en el Madrid no hace nada no, no Butragueño representa bien la imagen del Real Madrid cuando interviene y eso que parece una tontería seguramente a quien haya visto estas actuaciones de Rubiales este fin de semana pues no le parezca tan tontería es decir hay cosas que son intangibles y parece que son una tontería no, no eso tiene mucho valor mucho valor y bueno y yo creo que no yo creo que Luis Rubiales desde que llegó a la federación habría hecho bien en un poco en mirarse hacia adentro y saber yo en qué puedo ser bueno y en quién no soy tan bueno y en lo que no soy tan bueno esconderme un poco es decir y digamos que que su puesta en escena en el mundo de la comunicación y de la representatividad pues no es la mejor pues haber nombrado un portavoz pues con buena imagen y él haber intentado un poco eso hubiera sido en mi opinión lo más inteligente y luego ya para acabar a estos personajes les pasa mucho lo mismo Rubén hablaba de los asesores ¿no? les pasa mucho a casi todos le puede pasar incluso a Florentino o a la puerta normalmente no generan masa crítica a su alrededor sino muchas veces generan muchos aduladores ¿por qué? pues porque es gente que está en un buen puesto porque está bien pagada y a veces esas personas no te dicen lo que no quieres oír no te dicen oye estás equivocando tienes que reconducir esto o tienes que reconducir lo otro si resulta que tú eres un personaje con la cabeza bien amueblada pues eso no tiene ningún problema si resulta que eres un personaje con aristas y digamos y perfiles de riesgo pues cuando llega el estallido no hay nadie que te haya dicho y seguramente ni que te lo vuelva a decir es decir que probablemente Ruiz Rubiales en su entorno le están retroalimentando su propio parecer digo eh y aquí estoy especulando es decir que a veces hay poca masa crítica alrededor de de estos de estos personajes ¿no? ¿qué esperáis de de lo de la asamblea del viernes? ¿qué creéis? hoy por ejemplo Ángel Torres ha hablado de que que va a ser uno de como presidente del club que va a estar presente en esa asamblea ha dicho que tiene que que dimitir yo he hablado con gente de algunas territoriales y eso de que todos van a ir a una no está tan claro por lo que os decía porque al final tu imagen va a estar ligada y tu apoyo y el de tu federación va a estar ligada a la de este personaje ¿no? no sé bueno yo creo que él él con la asamblea busca un refrendo que no sé si va a ser suficiente claro el 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 posible apoyo que pueda tener porque ya sabemos un poco cómo funciona la asamblea del fútbol bueno creo que eh los entrenadores tienen votos y ahí está Ángel Bilda los entrenadores tienen votos y ahí está Luis de la Fuente eh están los árbitros en fin eso ya nos pasaba en la época de de Villar yo no sé si se refrendo que el busca iba a ser suficiente más apareciendo testimonios como como el de como el de Tamara que claro es que le dejan en no sé si habéis visto la película que protagoniza Bardem que se llama El gran patrón y es que estoy yo estoy viendo muchos muchos parámetros de esa película del gran patrón con lo que con lo que hace Rubiales ¿no? con lo que es un mesías estar por encima de todos y al final es una cuestión de de valores propios de mala educación y bueno pues todo eso te va delatando hasta un punto en el que ya se hace insostenible eh porque claro esto que dice Tamara hay gente que estoy leyendo porque no lo ha dicho antes bueno da igual no da igual que lo diga antes o después cuando lo dice lo ha dicho y el contenido es brutal entonces yo creo que en la asamblea el movimiento de convocar la asamblea es para tratar de salvarse porque ve que toda la reacción que hay en contra de él es tremenda pero no sé exactamente si lo va a conseguir porque simplemente con que haya voces discordantes con que se dé la sensación de que eso no es el apoyo no es unánime pues entonces es que todavía incluso le puede salir peor aunque imagino que estarán trabajando para que la sensación es que el fútbol le apoya pero le apoya en qué sentido como presidente de la federación como porque nos proporciona un partido internacional en tal federación o en otra o porque realmente estamos convencidos de que lo que está haciendo es lo correcto yo creo que no sé le puede salir el tiro por la culata con esa asamblea si yo yo me inclino por pensar que 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 aunque en las territoriales hay alguna voz discordante por ejemplo el presidente de la madrileña no es precisamente la corriente de rubiales y pueda haber otras yo creo que si hay unos colectivos pienso árbitros federaciones territoriales incluso colectivo de entrenadores que pueden secundarle más pero luego está ahí el colectivo del fútbol profesional que además son los más conocidos que yo creo que ahí puede haber alguna voz discordante mayor pero yo fijaos cuando salieron las cosas de de piqué y de rubiales y tal o de la supercopa y tal yo hablé con con algunos presidentes de clubes porque ahí acordaos que piqué poco menos que decía bueno al atlético y al atleti les da dos millones eso es igual lo que importa son madrid o barça es decir me parecía por parte del jugador pues muy despreciativo con el resto de clubes que no fueran madrid o barcelona entonces yo testé a algunos presidentes para ver qué opinaban y algunos eran críticos con la posición del presidente de la federación entonces yo le dije digo oye y por qué no lo decís y dos de ellos me dijeron porque entonces nos machacan los árbitros yo no me lo puedo creer eso pero es lo que ellos creen sinceramente es lo que ellos creen y eso es tremendo también que eso esté instalado entre los clubes es tremendo pero está instalado también os digo también os digo que en esta situación está aprovechando todo el mundo que está en su derecho de querer aprovechar sabemos la guerra que hay entre la federación y la liga de fútbol profesional y yo estoy viendo también movimientos de personas cercanas digamos que a las tesis de la liga de fútbol profesional que están aprovechando también la circunstancia para tratar de machacar a Rubiales bueno pues esto forma parte de la estrategia de cada cual pero que aquí en el fondo a muy poquitos les importa lo que le hicieron o dejaron de hacer a Jenny Hermoso lo que están buscando también es su estrategia sus intereses y lo que realmente está en juego sí pero yo de todos modos yendo otra vez a lo del a lo del viernes a lo que puede pasar y hablábamos ¿no? Luis de la Fuente vale se debe lo ha puesto Rubiales de presidente pero le vale la pena a Rubiales necesita para agradecerlo dejar en evidencia su dignidad o sea Luis de la Fuente quiere que lo asocien su imagen quede asociada a los pensamientos y a las formas de actuar de Rubiales yo es que ahí es donde yo digo que cuidado o sea que no le vaya a salir el tiro por la culata porque oye mira de Bilda me lo puedo esperar oye la dignidad de Bilda ya se vio cuando tiene un 70% de la selección en contra y decide seguir vale pues cojonudo te amparas en un contrato pero pero hay gente ahí que dices que tiene una imagen y que entiendo que 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 si le da el apoyo esa imagen va a quedar ligada y la gente va a decir que bueno tú si lo apoyas es porque piensas igual que él y piensas que todo lo que ha hecho está bien hecho el voto es secreto yo creo con lo cual si hay algún tipo de votación no sé si yo si tampoco conozco el orden del día no creo que esté programada o simplemente va a ser digamos una puesta en escena y unas aclamaciones pero si hay una votación y es no esa mano alzada pues tendría que hacerse mano alzada entendemos que esto exacto pero tampoco sabremos quién te ha votado no yo diría yo diría no tengo el 100% pero yo diría que en un momento determinado cuando hubo las elecciones posteriores a la salida de Villar es decir en el voto de censura al refrendo yo diría que Lopetegui no votó a Rubiales y no sé si eso pudo tener luego en el momento de también de la equivocación que pudo tener Yulen o no durante el Mundial de Rusia pero no sé si pudo tener que ver un poco en alguna pasada de factura cuidado que aquí aquí ya se juegan como ha dicho Rivero luego hay muchos intereses personales o no yo realmente creo que cualquier persona que tenga algo de relevancia en el fútbol tiene que intentar proteger esa relevancia que precisamente tiene pero ahí en la asamblea hay mucha gente que no la tiene y que como decía antes Maroto antes de irse pues la tiene bien regada bueno vamos a ver si vamos a ver yo creo que la he intentado convocar lo más rápido posible para que no crezca el tsunami porque hoy ha sido Ángel Torres mañana puede ser otro y si el tsunami hubiera crecido más como dice Rivero a lo mejor te encuentras con una asamblea que tiene más dudas y te sale y tienes un efecto boomerang pero yo ahora creo que va a salir de allí con un apoyo mayoritario pero ya digo que también tengo alguna duda sobre y llegados hasta aquí ¿qué puede hacer la sociedad española? porque la asamblea sabemos lo que es lo hemos dicho antes sobre todo si no es a mano alzada o si no es pública la votación pues entonces evidentemente va a salir apoyado por gran parte de los que estén de los que estén allí pero digo ¿qué puede hacer la sociedad para echar a este tío? ¿qué qué 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 normativas o qué leyes hay para poder obligar a este personaje a que se vaya a su casa? o sea esa es la siguiente pregunta ¿no? la sociedad española puede la opinión pública ¿no? por así decirlo puede hacer presión sobre el poder político y el poder político tiene mecanismos para activar digamos procedimientos porque desde la federación se dice no esto es una entidad privada y aquí no puede entrar nadie bueno no puede entrar nadie salvo salvo que usted cometa delitos para empezar quiero decir que el derecho de asociación no protege a todas las asociaciones quiero decir incluso para eso están las leyes contra las sociedades secretas y muchas otras pero quiero decir el consejo superior de deportes que es el equivalente a un ministerio de deportes aunque dependa del ministerio de cultura ahí han llegado unas denuncias esas denuncias las tiene que examinar si considera procedente darle traslado al tribunal administrativo del deporte y el tribunal administrativo del deporte tiene capacidad de sancionar si sanciona puede sancionar con suspensiones o con inhabilitación y si sanciona con inhabilitación el señor Rubiales tiene que dejar la presidencia de la federación claro que tiene mecanismos el gobierno y yo de hecho creo que esta vez con la pres es decir en las veces anteriores las denuncias no fueron trasladadas al TAT y eso provocó la dimisión de Albert Soler que era partidario de que fueran frente a José Manuel Franco y había mucha gente en el partido socialista que se preguntaba oye porque esto no se le ha dado traslado al TAT bueno no se le dio yo creo que con la presión actual el nuevo secretario de Estado Víctor Franco sí va a dar traslado al TAT cuando el TAT lo tenga si el TAT abre expediente la directiva del consejo podría decidir suspenderlo cautelarmente que es lo que hizo con Villar y luego y luego habría que ver si las conclusiones del Tribunal Administrativo del Deporte conducen o no a una inhabilitación por un tiempo determinado pero procede mecanismos claro que tiene el gobierno es que eso de que no, no el gobierno no puede decir nada en la federación ¿cómo que no? en la federación y en cualquier empresa que vulnere derechos de sus trabajadores o cometa atropelías o delitos hombre faltaría más pues un Estado de Derecho y eso el Estado de Derecho llega a cualquier persona o sociedad que esté radicada en su territorio por favor yo ya hablaba con gente de que va a estar en la asamblea y decían es que no le queda otra es que es la mejor solución que él mismo presentara la dimisión porque al final van a acabar echándolo o sea y cuando te echan es que la imagen todavía es peor ¿no? si te anclas ahí y al final acaban echándote es que te vas a cerrar más puertas de las que ya te has cerrado ahora sí pero no va a dimitir por muchos motivos fundamentalmente por el económico por el económico y yo creo que lo que va a pasar es que no sé si dentro de 10 días 15 días 20 días 80 días le van a inhabilitar como pasó con Villar y es justo lo que va a pasar con Rubiales los organismos competentes el gobierno el consejo superior de deportes las autoridades van a instar a inhabilitar a Luis Rubiales y Luis Rubiales va a dejar en cargo precisamente por eso porque lo van a inhabilitar ni más ni menos eso es lo que va a pasar yo creo si lo que aquí Rubiales tiene tiene un riesgo y es mientras esto esté en la administración deportiva a ti lo único que te puede pasar es que te echen de la federación si el ministerio fiscal o la fiscalía mañana pone una querella por agresión sexual cuidado porque ya estamos en el terreno de la penal y en el terreno del delito yo no sé si esto de alguna manera que es lo que está en la cabeza de algunas personas te hago una pregunta Orceo antes de que esto se le ha dado traslado como diciendo vamos a encontrar una solución mejor porque si esto va a mayores porque en el gobierno hay personas que están por eso porque tú tú no puedes decir que tienes un gobierno feminista haber hecho una ley con tanta polémica como la ley del sí es sí y cuando te encuentras con esto oye por desmesurado que nos pueda parecer como hemos debatido antes en uno u otro ámbito no te puedes quedar en el camino por si te quedas en el camino siempre te van a decir que con el fútbol te quedaste en el camino y con otras personas no te quedas en el camino y esa es la encrucijada en la que a mi modo de ver estar rubiales y creo si esto fuera un tema de comisiones de la supercopa y tal ya sabemos cómo funciona pero cuidado porque esto puede tener esto tiene tipificación de agresión sexual según la nueva ley mientras no diga Jennifer hermoso que ella le abrió la boca y le dijo o le insinuó dame un pico o dame un beso mientras ella no lo diga esto la nueva ley lo tipifica como agresión sexual y el ministerio fiscal está habilitado para actuar de oficio y poner una querella si no lo hace la propia jugadora cuidado con esa vía es lo que te iba a decir Orfeo que la única que le podría esculpar es Jennifer yo creo que sí pero también eso lo he comentado yo pero también dependiendo lo que ella diga hombre claro si ella dice si Jenny Hermoso dice se siente violentada no no si Jenny Hermoso dice que se siente violentada por ese beso es que entonces ella no hay más vuelta ya está ya no hay más más que hablar pero ella también también puede decir no decir de que se siente violentada pero sí puede decir que es un beso no consentido como se demuestra con las imágenes bueno igual no estamos en lo mismo no 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 la ley penal eso es lo que yo quería preguntarle a Orfeo a ver qué dice la ley me lo estudié ayer y hablé con un penalista lo único que puedes culpar es que Jenny Hermoso salga y diga y diga que fue un beso consentido que hubo consentimiento que este es el elemento central de la nueva ley Jennifer Hermoso sale fue un beso consentido y con consentimiento porque yo se lo insinué bueno por lo que quiera ella decir claro ahora si ella si ella sale y dice no fue consentido pero le perdono el perdón no exime del delito cuidado eso es a lo que voy yo decir le perdono no me sentí violentada porque era una fiesta eso no exime del delito lo que pasa es que sería ella la creyente sino que sería el ministerio fiscal esto es absurdo que se trate esto como una agresión sexual pero es que es como como está tipificado pero es lo que dice la ley quizás todos estemos de acuerdo en que es demasiado exagerar llamar agresión sexual a un beso no consentido pero es que es lo que dice la ley las personas que están dándole vueltas a eso también se hacían otra pregunta como esto se ha producido en Australia y no en nuestro ordenamiento jurídico la siguiente pregunta es ¿opera nuestra ley para eso? al tratarse de dos ciudadanos españoles sí es decir si se lo hubiera hecho a la jugadora australiana no podría entrar el ministerio fiscal con nuestro ordenamiento jurídico porque esto se ha producido en otro ordenamiento jurídico en otro país al ser entre los ciudadanos españoles sí digo porque es que estuve ayer hablando con un especialista para que me diga oye y esto y es como claro ya sé que nuestra mentalidad y sobre todo joder la gente de mi edad y de una generación menos dices oye tocar el culo es una agresión pues es una agresión sexual que antes no se considerara una agresión sexual que parezca exagerado pues pues parecerá exagerado pero es una agresión sexual ¿por qué? por lo que decía Orfeo porque hay que poner los mínimos muy altos para que para que no se produzcan las cosas que se han ido produciendo luego podemos hacer otro programa otro día hablando de si nos parece bien o no la nueva ley y todo lo que quieras pero aquí yo digo lo que pasa es esto y yo hablé ayer con dos personas del PSOE próximas al gobierno diciéndome diciéndome lo que queremos es ir a por esto y yo creo que lo que hay ahora es como un aviso siga usted dando pasos y si los pasos no son los que queremos pues cuidado con la otra herramienta cuidado que esa es es el botón nuclear es el botón nuclear pues yo más allá de que apunten a mí me gustaría que dimitiera que esto lo solucionara el fútbol y que eso no se produjera sinceramente es que por eso te digo Orfeo es que pero él no lo va solo pero como él está como él el gran problema es que hoy he escuchado a Roberto Morales que dice que había hablado con él y que él no piensa dimitir entonces no piensa dimitir porque como él considera que no ha cometido ningún error de que pero escúchame si lo ha hecho fenomenal yo estoy convencido de que él no quiere dimitir vamos no tengo la menor duda si lo de verdad que lo ha hecho lo ha hecho fenomenal él cuando se vea en casa en el vídeo tocándose los pelendengues al lado de la reina pensará que lo ha hecho de cine pero de que estamos hablando pero que estamos que hemos perdido a la puta chaveta con perdón nos estamos volviendo locos si Rubiales no tiene conciencia de lo que ha hecho Rubiales con todo el respeto más motivo para que no esté está Rubiales está tarado y no puede seguir en el cargo lo siento mucho si Rubiales no se ha visto en un vídeo tocándose los pelendengues al lado del presidente de la FIFA de todos los cargos y de la reina Rubiales ¿de qué hablamos? si es que a mí no me interesa si le ha dado un beso siete o ocho a Jenny Hermoso que no me interesa que me da igual si es machismo o sexismo si es francés si es alemán o si es polaco que solamente ese hecho solo ese hecho ya invita a que tú no puedes estar en un palco representando al deporte español amigo tú no puedes estar ya y luego encima que vuelvo a insistir que yo sé que nos gusta que alguien se pueda pueda como dice Juan Carlos que no sabemos que alguien se pueda haber inventado unas declaraciones de una jugadora que esa jugadora no ha hecho me parece una gravedad extrema bueno no siempre no siempre no siempre te lo inventas es decir hay matices sí déjame un momento y quiero que salga una persona de la federación que es necesario Juan Carlos que salga una persona de la federación sea quien sea aclarar ese extremo porque si hay una persona de la federación quien sea que no entro en quién si es amigo si me llevo bien o me llevo mal si una persona de la federación que se ha inventado unas declaraciones y las ha entrecomillado en nombre de una jugadora esa persona tiene que estar fuera mañana no pero que además Rubén si es que además yo lo estaba haciendo memoria que decía otras veces ha salido la federación recuerdo por ejemplo con informaciones del confidencial con las que no ya sabemos la relación que existe o lo crítica lo crítico que es el periódico el confidencial con la federación española de Rubiales o sea cuando ha habido informaciones que ellos consideraban que no eran que no se atenían a la verdad han salido con un comunicado pero acabó de media hora después de de producirse eso pero es lo que te digo Siro que yo no tengo por qué no creer como dice Juan Carlos y yo estoy ahí con él yo no tengo por qué no creer a los empleados de la federación yo la federación tiene derecho a dar su versión pero yo lo que quiero es escucharla porque estamos a 23 de agosto y han pasado casi 24 horas yo no tengo ninguna versión y a mí eso el hecho de no tenerla ya me parece grave ya me parece grave no tenerla porque es algo insisto que te están acusando te están acusando en un medio de que te has inventado unas declaraciones y a mí insisto que yo debo ser un tío muy raro a mí eso me parece muy fuerte te quiero recordar te quiero recordar Siro que después de bueno de las filtraciones que o de los espionajes que debiera haber que consiguieron los audios de Rubiales y tal que publicó el confidencial después hubo bueno la propia federación contrató también un servicio de detectives para ver eso cómo se había producido y estos detectives hicieron muchas actuaciones entre ellas el seguimiento de mi compañero Esteban Urrezcieta aportando unas fotografías en la denuncia del juzgado de Majadahonda una torpeza porque decían que Esteban Urrezcieta se había reunido que si había acudido a un sitio donde acudía Juan Rubiales y luego se había reunido con otra señorita sospechosa la señorita sospechosa era la exfiscal general de Venezuela es decir entonces cómo se puede ser tan torpe para primero aportar a un juzgado en una denuncia el seguimiento a un periodista que va con su motoporrago por Madrid que se reúne con tres o cuatro personas entre ellas algunas fuentes claro Esteban Urrezcieta los servicios jurídicos del periodo del mundo pues tienen denunciada a la federación más que a la federación a la empresa de detectives porque primero has de denunciar digamos a quien te hace el seguimiento es que realmente yo no sé si ha podido pasar algo parecido con esto del caso de las declaraciones o no pero que bueno digamos en su desesperación pues la federación ha cometido torpezas graves yo no digo que esta haya sido una de ellas o no porque no lo sé y la federación lo desmiente pero que se han producido muchas cosas graves y yo no quiero ni pensar el nerviosismo esa combinación que habría entre alegría por el título de las chicas y sus familiares y el nerviosismo en la cúpula de la federación por lo que había pasado en el trayecto Sidney Doha probablemente ahí en ese digamos estrés pues a lo mejor existe la tentación de quebrar líneas rojas no lo sé no lo sé pero pero no me hubiera gustado estar en el en el lugar de digamos del entorno y de los asesores de Luis Rubiales desde luego por cierto hay declaraciones también en The Atlantic de Megan Rapinoe en torno al gesto de echarse mano al paquete dice hubo otra imagen que es verdad que es que también es una imagen sexista totalmente o sea es que pero si pero si solo con eso da igual lo demás dice hubo otra imagen que señala un nivel tan profundo de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre en el pitido final simplemente agarrándose la entrepierna claro si es que es verdad si es que aunque no se hubiera producido después el beso y todo esto o sea es de un sexismo de una es que entonces habla es de una mala educación profunda pero además de sexismo o sea la tiene es inherente eso lo hemos dicho desde el principio no es defendible en la cabeza de nadie dice en la entrevista dice la jugadora que ganó el Balón de Oro del año 2019 ha sido muy clara al pronunciarse sobre la polémica que ha dado la vuelta al mundo en una entrevista en The Atlantic la futbolista ha hablado de la victoria de España pero también de lo ocurrido con Rubiales dice me hizo pensar en cuánto debemos soportar pienso en lo mucho que tuvo que soportar el equipo español algunas de las jugadoras que se levantaron el año pasado entre comillas para protestar por el maltrato por parte de su entrenador y de la federación todavía no están en el equipo ha señalado Rapinoe ha defendido que tal vez eso fue algo que las impulsó pero no deberían tener eso justo antes de resaltar lo que ocurrió con el presidente de la Real Federación Española en el palco no es la única futbolista que ha cargado contra el comportamiento de Rubiales Carolina Seger capitana de Suecia y excompañera de Jenny Hermoso también habló en unos términos muy claros sobre lo sucedido bueno es que es esto si es que ya no es el beso es echarse mano al paquete es todo y es la imagen que trasladamos o sea la imagen pero insisto que la gente dice no la imagen del fútbol español que no que es la imagen de la sociedad española que este tío además de de representar el otro día a la a la Federación Española de Fútbol está representando a la sociedad española igual que la estaba representando la reina igual la estaba representando la infanta esto es lo mismo siro que cuando hace unos meses decíamos es exagerado esto de considerar toda España racista por los pitidos de cuatro energías en Mestalla a Vinicius bueno ya pero este es el mundo en el que vivimos y esto es lo que hay por lo tanto lo que hemos de ir es por eso es energúmenos y que no se vuelva a producir porque esa es la imagen que llega porque esto da pábulo a que señalen a toda la sociedad española pues bueno la projeza vale como dice Rivero o otras cosas más graves que se pueden decir de la actitud de Rubiales pues hace que incluso jugadoras relevantes del mundo pues ahora se bueno pues se lucubren con una teoría de que claro por eso las otras no quisieron ir a la selección cuando a lo mejor es por causas que no tienen nada que ver y eso es que los españoles son muy machistas les estás dando les estás dando pábulo a todas las teorías que nos devuelven a la caverna claro lo que hemos hecho era con ese título meternos en la modernidad pero es que esto es mira esto es muy sencillo podemos dar toda la puta que queramos pero acabamos en el mismo lugar olvidémonos olvidémonos de Rubiales vale vayamos a un ejemplo más mundano vale vayamos a Cerez a Florentino Pérez a Joan Laporta están en el palco y se tocan allí los pelendengues en un partido de la Champions que diríais todos estaréis diciendo a Cerezo se le ha ido a la pelota Florentino ha enloquecido Laporta se ha vuelto loco eso era lo que estaríamos diciendo de una manera no sé si mesurada educada o lo que sea pero estaríamos hasta riéndonos de que alguien ha perdido la cabeza de tal manera y que es lo que ha pasado pues aquí lo que ha pasado es algo muy sencillo aquí lo que ha pasado es que Rubiales durante mucho tiempo ha estado conteniendo un sentimiento de venganza que llevaba adentro el ansia de lucimiento le ha podido y lo que quería Rubiales era pasar facturas pasar facturas a todo Dios por lo que él consideraba que era una injusticia y entonces en el palco se pone a sobreactuar a sobreactuar y se toca la pepitilla allí delante de todo el mundo y le da un besito a Jenny y quiere ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro y ese ansia de querer pasarle factura a sus críticos es lo que le va a enterrar porque en el fondo Rubiales mejor que nadie en su conciencia sabe que se ha equivocado no se lo tiene que decir ni Rubén Unía ni Rivero ni Ciro nadie él lo sabe que se ha equivocado y él sabe por más que yo yo no tengo ningún interés en que Rubiales siga o no siga pero él sabe que no puede seguir lo sabe perfectamente y si sigue el fútbol español tendrá un problema muy grave muy grave y además en la última nota de la AFE que yo entiendo que todo el mundo ahora que pasa le quiere pegar una colleja a Rubiales como decía antes Juan Carlos lo entiendo de verdad pero es que la AFE pero es que la AFE perdona Juanca perdona un momento y ya acabo pero es que acabo ya pero es que la nota de la AFE dice una cosa muy clara que es que esto perjudica claramente nuestra candidatura del mundial lo perjudica queramos o no queramos perjudica la candidatura del mundial y aunque solo fuera por eso si Rubiales tiene todavía un sentido de hombre de estado Rubiales tendría que irse yo lo siento mucho pero es que no puede seguir sencillo no puede si pero también la AFE yo decía antes de la liga la AFE tiene su guerra su guerra abierta con la federación y aprovecha la tormenta para pasar facturas bueno están en su derecho oye y con razón y que pueden tener que pueden no que tienen razón volvemos a lo mismo que Rubiales no tiene ninguna ninguna defensa por nada de estas cosas pero bueno que aquí todo el mundo aprovecha la circunstancia para arrimar el ajo a su sardina es que cuando Juanca es que cuando tú vas a la guerra pues claro el enemigo efectivamente cuando te buscas enemigos tienes que eso es cuando te buscas enemigos tienes que tener en cuenta que tienes muchas trincheras en frente y que cuando tienes muchas trincheras en frente de repente se pueden poner a disparar todas eso es una evidencia eso es así siembras así recoges eso es evidente oye que ya se roba mucho tiempo que si no vais a comer bueno ya vais a comer a las 4 de la tarde muchas gracias Rubén lleva bebiendo agua y comiendo todo rato sin parar y tengo aquí un plato de jamón no lo saco porque luego necesitas rubiales y quieres un poco pero no escucha pero ya está no vamos a hablar hoy de Mbappé no 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 vamos a hablar de Mbappé ya está ya está Mbappé con paz de espera va a haber trueque Joao Félix Mbappé se va Joao y viene Mbappé si le ponéis de medio centro lo tenemos a punto Siro es Indy se va concesión con opción de compra al Paris Saint Germain y viene Mbappé con un suguer de piña lo traen helicóptero y lo presentamos y él solo le pone de lateral izquierdo Bueno lo que sí que y eso con eso sí que acabo con vosotros lo que sí que parece se refuerza lo que tú se has mantenido desde siempre Rubén que lo de Joao Félix al Barça vamos está más hecho que vamos que lo de Bélingan al Madrid vamos no sé igual la vida nos da una sorpresa a última hora porque el mercado es complicado yo sigo ya te lo llevo no digo sobre todo si viene Cancelo que parece que está hecho o sea vamos otro favor más o sea que más señales hay que enviar yo es que creo que se va a hacer porque es el el jugador diferente diferente que le puede mezclar bien a Xavi y que el Barça puede pagar es que el Barça no puede pagar un jugador de buen nivel que esté en el mercado el que puede pagar y al que puede afrontar es a Joao con dificultades haciendo muchas cosas pero es al que puede afrontar y Joao quiere ir solo al Barça y es una cuestión que que tiene muchos intereses y que es una cuestión que insisto por más que la gente se enfade igual no sale igual no sale yo lo veo más cerca Jorge Méndez se debe lleva 15-20 años haciendo negocios con el Atleti y Jorge Méndez lleva 7-8 años haciendo negocios con la Porta a Jorge Méndez más que a nadie le interesa que esto sea me interesa a todos a Jorge al jugador a la Porta y a Simeone es decir a la que cuadren tres fichas yo creo que también bueno Rivero capitán bueno oye me voy a Jakarta mañana mañana voy a Jakarta al mundial de baloncesto al fútbol de canastras a Tebas allí si me voy a cuando llevas en el cuando llevas en el barco a Rubiales cuando le llevas a Rubiales en el barco llévanos a yo en el barco puedo llevar a Rubiales a Tebas podrías hacer una excursión invitarnos a nosotros y a Rubiales también yo te voy a pedir ese favor yo te voy a pedir ese favor ahora que no nos oye nadie como en el canal de Sero solamente hay 150.000 personas oye tío a ver dime comprometete un día por favor aunque sea Mahon yo voy a Mahon no tengo problema vale te envía a que no llevas a dar una vuelta en el barco eso Rubén tú lo tienes garantizado o sea no tengas ahora después te puede dejar en alta mar después te puede echar y dejarte en alta mar pero lo importante tú me puedes tú me puedes casar con un chaleco tú me puedes casar en el barco yo sí yo soy patrón de barco yo te puedo casar claro yo te caso trate a quien quieras que yo te caso con lo que sea con lo que te traigas lo tenemos hecho está está hecho pero piquito hasta después del casamiento piquito con quien se case oye Ciro y entonces ya no vas a hacer el programa o que yo soy un profesional me voy a llevar el ordenador lo que pasa que tengo miedo a ver que de cobertura hay que no se me caliente mucho el puñete el ordenador y tal pero bueno lo voy a intentar lo voy a intentar vale oye gracias 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 a los tres un abrazo fuerte venga oye Ciro pero de verdad le vas a dar gracias a Rivero por lo que ha hecho le vas a dar la cara hombre animarte animarte a ti que si no no hablas en el chat ya solo voy a quedar gracias por aguantar a según quieres yo estoy acostumbrado estoy acostumbrado a llevarme leña no hay problema con el oficial Ciro que sabes que yo te quiero mucho y que has estado muy bien has estado muy bien pero no hoy chao hasta luego gracias a todos ya te mandaré gente Rubén después chao hasta luego Juan Carlos chao chao River